hola a todos a otro vídeo más de world art online bueno hoy sí hoy ha salido otro evento que es batalla contra la confusión y también han puesto creo que esta es otra asuna y otra xion que no sé cuadrado es buena o sea ataque mágico único y medio más único masivo o sea que pega fuerte supongo que será acá después no si no ataque mágico global severo ataque único masivo es que no sé estoy buscando personajes que tengan para pegarle a todos para si en el pvp obviamente supongo que esos son los personajes los mejores personajes para utilizar un personaje 4 garantizado en el piso 5 podríamos gastar un y ver lo que pasa vamos a ver igual tenemos de sobra capaz que tenemos suerte ojo si tuviera que elegir yo creo que elegiría a xion si pudiera elegir ok vamos a ver qué tal nos va aunque empezamos bien ahora tienen que brillar como alco iris brillan como alco iris por favor se los pido no me joden brillen brillen mierdas ok pero ya salió uno esa puerta significa que sacamos a uno bueno ahora hay que ver quién ok no este es cardinal y ahora no es posible eso el juego fue el juego fue decir lo pedis lo tenés toma técnica especial está bueno boom Es una bomba atómico humana Diosa solar que la atraviesa todo Bien, 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 bien ¿Valió la pena gastar esos 125? Creo que fueron A ver ¿Se imaginan que sale Asuna ahora? Pero ya era mucho pedir, supongo que esta será la última ¿Sigue la última? No, falta uno más Ahora sí, bueno, hemos sacado a Xion Bien, 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 bien Y después ya otro personaje que interese serán estas Más por las ilustraciones que por que la necesite Pero bien, 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 bien Vamos directamente al evento Que ven, todavía no lo he empezado Así que bueno, voy a grabar Mientras los voy haciendo Voy dejando estas escenas y los combates Los salto O sea, ustedes no lo van a ver A menos que tengan alguna Alguna parte de la historia o algo Pero a ver qué pasa Lucha contra el estupor, arco argumental, la luz A ver, a ver, a ver ¿Qué nos vas a contar? Como que por acá ya estuvimos alguna vez A ver Así voy Pensé que tenía puesto el automático Pues por suerte no Otra vez he acabado en un sitio donde no se ve nada Tengo que volver A alguna parte Volver a donde debo estar Este lugar Lo recuerdo de algo Mi cabeza Sí Creo que recuerdo este sitio Ajá Este sitio es Donde me ¿Eh? Donde me dirijo Hasta el fondo Seguro Fuiste directamente a un enemigo Pa' afuera No me cabe duda Este sitio lo conozco Cuanto más me adentre Más cerca estaré Seguro No tengo No tengo muy claro Donde es Pero si lo veo Lo reconoceré No tengo la menor duda ¿Eh? Ah, ya sé ¿Qué bosque es? Nada No hay nada ¿Cómo es posible? Tenía que estar aquí Seguro que estaba aquí No hay nada ¿No es este No es este entonces El lugar al que Debo ir? No Esta sensación Que me oprime el pecho Me dice que no me equivoco Hay algo importante Hay algo importante para mí Estaba aquí mismo Algo importante para mí Estaba aquí mismo Chica pintada Estaba aquí No me cabe duda ¿Quién eres tú? Esta No sé si salía en el Primer No Segundo juego De Sao Creo ¿Te has olvidado de mí también? Lo Si lo piensas Nos conocemos desde hace Más que todos los demás Ni sé quién sos La verdad Es lógico Mírate Todo lo que hay en tu interior Se está esfumando ¿Lo que hay en mi interior Se está esfumando? Claro Por eso no puedo recordar nada Eh Eh He allí Porque ahora ya no está Eso que tenía que estar allí Entonces Antes Sí que estaba Estaba aquí Esto me recuerda A esa otra vez Cuando buscabas Aquello con el mismo Alfa Haciendo eso Pero esta vez No lo encontrarás De forma tan fácil Con tan solo Superar una misión ¿Qué tengo que hacer Entonces? ¿Qué? Habla No me digas Que la forma De conseguirlo Será 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 bastante Más complicada ¿Cómo lo hago? Dime ¿Cómo hago Para que eso No desaparezca? No puedo darte Información gratis Es la norma básica De todo soplón ¿Quieres dinero? Pero si ahora Estoy pelado Ya sé que estás A dos velas Pero yo tengo Una deuda contigo Entonces ¿Me darás la información Que necesito? Sí Pero con ciertas condiciones Pídeme lo que quieras Haré lo que sea Para pagarte ¿Quién carajo sos? Ante todo Vive Vuelve a ser Quien eras antes Y vuelve aquí Si no No podré Cobrarte Por la información Vale Te prometo Que volveré Entonces Te pagaré Por la información Por cara que sea Pues trato hecho Saca Un dedo Un dedo Así Se hace en el Coso Exactamente Si Es una promesa Cruzando los meñiques Si mientes Te partirá un rayo Mejor Si mientes Haré pública Cierta Secretario Impudico Que guardas Con mucho celo ¿Cómo? ¿No irías a contar Que? Ni te acuerdas No lo recuerdo Pero si tengo La sensación De que era algo Bastante vergonzoso Por si no quieres Que nadie se entere Ya sabes Vuelve Lo prometido Es deuda Ok Vuelve Lo haré Esa cosa Esa persona Tan importante Para ti Está en el bosque Que está justo allí No obstante No hay mucho tiempo Más te vale Que te des prisa En el bosque De allí adelante Vale Pues ahora mismo voy Y ve con cuidado Kiritin Nuevo apodo Para Kirito A ver Ahora Supongo que me dirá La pelea Ahí estamos Haciendo un bosque Neblinoso ¿Eh? Hacia un bosque Neblinoso Venga No te me quedes Ok Tenemos No, este Tengo más Tengo más equipo Mira, mira, mira A ver El equipo no cambia Tenemos Ah Tengo as Una, claro Había quedado Por la otra Y Esta de las balas Tiene Administrator A ver Vuelve mi espada Claro También no tengo Ninguna de madura A ver A ver A ver Dame tú esta Que la necesito Y también Dame esto Porque sí Ok Tiene tanta vida A ver Cómo se compara Con Kirito Kirito tiene más vida Es que Quiero tener un team Solamente mujer Y Vamos a probar Te necesito a vos A ver Quien más me da un bonus Vos Y Vos Y la que saqué ¿Dónde está? Acá Ok Entonces te ponemos a vos Para que subas de nivel Mientras Y ahí estamos Y dale pa'lante Pa'lante Ok Son tres No hay historia Así que Están cicladas en automático Así que bueno Cuando termine esta pelea Volvemos Listo Vamos a continuar Niña del Rocío A ver Cómo sigue esta historia Básicamente estamos en el piso Donde Kirito y Asuna Tenían la La casa La persona importante para mí Está en el bosque Pero me pregunto Quién será En este bosque Reina la tranquilidad No me extrañaría Que saliera Algún fantasma Oh Mi cabeza ¿Por qué me da Este dolor De pronto Si no Si no he Hecho más que Decir la palabra Fantasma Niña del pelo negro Yui ¿Eh? Creo que acaba de pasar Alguien Niña del pelo negro Si esa niña es Me cachis No puedo recordar nada Espera No te vayas Este sitio Ha acabado llegando A una población Con tanta ¿Eh? A una Población Con tanta Buscar ¿Y esa niña? ¿Dónde se ha metido Esa niña? Pues ahí la tiene ¿Quién es? Ahí está Tú Niña Espera Maldición No dejo de perderla De vista ¿Dónde se habrá metido Ahora? Aparece otra vez ¿Verdad? Pero si va caminando ¿Cómo es que la pierdas de vista? Allí Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Eh? ¿Se ha metido allí? ¿En un subterráneo? ¿Eso? ¿A cuánto de qué se mete en un lugar como ese? ¿Qué más da? No hay tiempo que perder Tengo que seguirla Espera por favor Ah, ya recuerdo Sí, sí, sí Porque Yuwi estaba en una can... No, bueno No estaba Yuwi Estaba Gozo Fue en una misión Cuando estaba Yuwi En donde ahí recordó Los recuerdos Yuwi Que había un boss De nivel 990 Creo que era ¿Y esto? Este subterráneo Es un laberinto A diferencia del bosque Y el boulevard De la ciudad Aquí hay enemigos Esa niña corre peligro ¿Eh? ¿A dónde vas? Es peligroso Vuelve aquí Ah, pues no Pensé que ya me tocaría pelear Contra un monstruo No puedo dejar que me venza Y bueno Esto la cortamos Y volvemos cuando termine De luchar Vamos a continuar La personificación De la desesperación A ver, a ver, a ver Ok, sapo fuera Uff, listo Pero me temo Que aquí no acaba de cosas No acaba la cosa Tengo que encontrar A esa niña Lo antes posible Comenzé a caer Donde Yuya Había recordado Su recuerdo Espera ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Yo soy tu...? ¿Mi qué? ¿Yo soy tu padre? ¿Qué más da? Dime ¿Qué haces por ahí sola Dando tumbos Sin tumbos Ni son Pues No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? No sé Ni dónde Ni qué hacer Estoy Pez ¿Pez? ¿Perdida? ¿Con que no lo sabes? Vaya Pues Igual Que yo Espera Un segundo Mejor que no sigas Por allí ¿Por qué no? Me da mala espina Tengo la sensación De que van a salir Monstruos O vete A saber qué Gracias por el consejo Pero no hace falta No hacía falta Verás Este es mi lugar Que más me da ya ¿Cómo? ¿Te da igual? ¿Qué estás diciendo? Cuidado Ahí la tenemos Un monstruo De level 99 Y no se podían No podían huir Dios de la muerte Ven aquí Rápido Esa cosa es peligrosa ¿Por qué me ayudas? Si yo Total ¿Cómo te voy a dejar sola? Tú eres Esa persona Tan importante Para mí ¿Eh? ¿Yo Importante para ti? Muy bien Maldita sea No me acuerdo Pero no puedo olvidarlo De ninguna manera No llores Si fuerzas Demasiado la memoria Mi cabeza La carga es demasiado pesada Y el dolor Es insoportable ¿Verdad? Ya Pero no puedo rendirme Si sigo así Sin recordar yo ¿Eh? No te salgas con la tuya No te salgas con la tuya Desesperación Mientras no te impongas A tu propia desesperación No podrás vencer A semejante enemigo ¿Mi propia desesperación? Ríjate de una vez No hagas esfuerzos inútiles Y descansa Deja de decir tonterías ¿Cómo? Me importa un pimiento Que sea la desesperación No pienso perder Yo Yo no estoy desesperado Voy a proteger a esa persona Tan importante para mí Así que no vuelvas a decir eso Supongo que la siguiente Será la pelea Contra ese bicho ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene un par Entonces ¿Qué sigue? La parca fatal ¿Quieres cargarte una vez? ¿Lo hacemos hoy? ¿Lo hacemos mañana? ¿Qué? Si es con la parca Voy a dejar esta parte En la serie de la parca Ya que es la parte de la historia Igual la voy a matar en 0, Siguiente Pumba Muerto Y listo Que fácil Sube nivel Uy, casi sube nivel Ya vemos esto Salimos de aquí Y solamente queda seguir A ver Pumba Mi querida familia A ver, a ver ¿Cómo sigue esto? Pum Por favor Que pone una imagen Así la pongo de miniatura Así no tengo que pensar ¿Qué carajo ponerle? ¿Estás bien? Sí Si estás llorando No me digas Que estás herida No, no es eso Lloro de alegría, papá Como ahora Siempre Siempre Has estado protegiéndome Sí ¿De verdad? Pues lo siento Pero no lo recuerdo No pasa nada Papá ¿No acabas de protegerme Como un héroe? Y además Has derrotado a ese En un engendro terrible Desde esa eso Sigo aquí Muy dentro de ti Sí Ya veo En el pasado Esa Parca me atacó Y Sí Ahí ya te defendió Tú me rescataste Al contrario Papá Fuiste tú Quien me rescató A mí Y también mamá Tú y mamá Me salvasteis Si vos sacaste una espada Más larga Que no sé qué Mamá Pese a que no lo recuerdes Yo aún sigo aquí Dentro de ti Tú fuiste Quien me rescató A mí Que estoy en un En tu interior De la desesperación Así que no te preocupes Jamás perderás Lo importante Que hay en tu vida Vaya Cuando te oigo decir eso Siento paz Es como si mi verdadera familia Me diera aliento Sí Yo soy tu hija Tú Y mamá Sois mi valiosísima familia Por eso Por eso sé Que tú también Recordarás todo Como yo Cuando perdí la memoria Nuestra desesperación No será como la de aquella vez Seguro nos servirá Para reencontrarnos Entonces dímelo Dime qué tengo que hacer ¿Qué hago Para no perder Todo aquello valioso En mi vida Aparte de ti Hay otros muchachos Lo sé Hay otros muchos No muchachos Decían muchos Mamá Como yo hasta hace un rato Está Atemorizada Temía que te olvidaras Completamente de ella Entonces tengo que ir Lo antes posible A su ayuda Mamá Está tan desesperada Como yo Al principio Tal vez Se había rendido Pero si tú no te rindes Todo irá bien Seguro que la puedes ayudar Como a mí Si crees firmemente Que sigue En tu interior Seguro que se pondrá bien Por eso Ayúdala Ayuda mamá Eso está hecho Si me lo pide mi hija No puedo negarme Sachi Ok Ahora dime ¿Dónde está mamá? Continúa hacia la profundidad De este laberinto La encontrarás allí Ok En aquella ocasión Como ahora Mamá se hallaba Totalmente envuelta En la desesperación Su angustia Creo Se ha encarnado En un monstruo Que tendrás que abatir Espero poder salvarla De la misma forma Que pude hacer Contigo Seguro que sí Será el primer boss No tengo tiempo De que apartar Manos a la obra Suerte papá Ten mucho cuidado Vale Nos vemos Si Hasta pronto Seguro que volveremos A vernos Será el boss Es el primer boss Que salía Que bueno Que Guido Lo mató Y consiguió la capa Y el odio De todo el mundo Porque otro boss Que Asuna Lo haya pasado mal Hacia un pasillo Siniestro Supongo que esto No tendrá nada Interesante Así que Obviamente Lo vamos a saltar Bueno Tiene animación Va Un poquito de la historia ¿Dónde estará? Sapos Aparta Que molestos Tengo que ir todavía Más hondo Ok Listo Ahora sí Lo cortamos Y volvemos Cuando termine esta pelea Bueno Vamos a seguir Ataduras propias Una misión Una misión más Y subo de nivel Al 108 Si no me recuerdo A ver Ya nos encontramos Con Asuna O hay que subir un poco más El pasaje El pasaje ha vuelto Cambiar Estecito me suena A mí no Seguro que Si me interno más Esa voz ¿Estás allí? ¿Qué bicho es? Ah bueno Sí, sí El bicho Grandol Tenía Tenía secuaces Chica del estoque No puedo más Por mucho que me resistan No voy a conseguir nada No te dejes vencer No te rindas Ya estoy aquí Largo Aléjate de ella Boom ¿Estás bien? No te preocupes Más por los enemigos Déjame en paz ¿Eh? ¿Por qué? Si has sido capaz De olvidarme Mejor que me quedo aquí Mejor me quedo aquí No No te vayas Quédate dentro De mi alma ¿Qué sentido tiene Seguir Si ya nos has olvidado? Sí Ya sé que ahora No puedo recordaros Ni a ti Ni a la niña De antes Es como Si mi corazón Sufiera Un cotorcicuito Y tengo claro Que sois importantes Para mí ¿Eso lo dices En serio? Sí Por eso He podido llegar Hasta aquí Y He podido salvarte Todos aquellos Que residen En mi alma Son recuerdos Me han mostrado El camino Por eso Sé que no No os olvidaré Jamás Ya verás Como voy a conseguir Recordaros a todos Pero Para lograrlo Tendrás que Imponerte Ante a tu propia Desesperación Me temo Que no será Un camino fácil Sino muy doloroso Por eso No te preocupes Me las arreglaré Comparado con Olvidaros a ti Y a esa niña Y a todos los demás De doloroso No tiene nada Es posible Pues qué va a hacer ¿Qué decía? Maldito Ah, no, pero A esta hembra Le pega más Alguien como yo No un birrio Como tú Pero si cuando Pelito Estaba peleando Con este O sea El loco Llegó O sea La que los dos Fue Asuna O no Esfumate sin dar Más problemas Y yo la poseeré Con gusto Condenado Vigila esa boca Pero si no te puedes Mover Chaval Me equivoco ¿Eh? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? No me ha envenenado Ni hechizado Ni nada ¿Cómo es posible? Lo que te pasa Es que estás cargando Estás tan convencido De no poder moverte Que ya ves Vas de sobra Y mírate Eres un Eres un despojo De humano Y ahora Voy a tener Una diversión Tremebunda No sé qué decía No Detente No te me acerques Déjame Vamos Haz una Vos te lo puedes cargar Sin ninguna clase de problemas Esta carita Esta carita de pavor Me pone una barbaridad Ni te lo imaginas Rayos ¿Por qué no puedo moverme? Vamos Tengo que moverme No es la primera vez Que me paralizan Aquella vez Socorro El golpe de gracia Te lo apropiaré Cuando termine Con mi diversión Mira atentamente Y no te pierdas Ni un detalle Aquí ya ves Ya lo tengo Ella me ayudó Además Ella Aunque estaba paralizada Logró ayudarme Ah No No puedo dejar Que el dolor Me derrote Tengo que recordar Sí Ella me protegió Aunque no debería Haberme podido mover Aunque no debería Haberse podido mover Pese a ello Yo estaba amarrado En mi desesperación Y era incapaz De moverme Esos gritos Me ponen Me estoy empezando A poner caliente Truján Tú estás cavando Tu propia tumba Lo que me tiene atado No es un veneno Ni magia Sino la debilidad De mi corazón Así que Muévete Mírame con eso Con Esos ojitos Venerada Sublíder Qué hermosura De cara Aparte Tus sucias manos ¿Qué? No la toques Con tus sucias manos Esto es imposible ¿Por qué puedes moverte? Pero si tu corazón Está medio muerto ¿Cómo voy a estar muerto Cuando intentas Ensuciar a alguien Tan importante Para mí Ante mis ojos Prepárate Para lo que sea Para lo que se Ciene sobre ti Uff Que te hayas movido Una migaja No significa Que puedas Enfrentarte a mí Ok Creo que Esta pelea También la voy a dejar Para el disfrute Básicamente A ver Basta que esto cargue Vamos Vamos Ta-ta-ra-ta-tan Tenía que poner Kirito Pero bueno Vamos así La última Está Asuna Para seguir Digo Para seguir la historia El hilo La historia Pero bueno Ya está Se lo carga Vamos ¿Tres golpes? Boom Uno Qué poco duró Y ya está Ay, qué poco duraste Compañero Y subimos de nivel Sí, 108 Aquí estamos Aunque no sé Para qué te dejan Seguir subiendo de nivel Si igual no te sube nada Pero bueno ¿Qué sigue? Los recuerdos me salvaron Y supongo que esta es lo último A ver Venga No puedo ser ¿Cómo es que yo? Es tu castigo Por ponerle Las manos encima Vaya, vaya Me ha salido El tiro por la culata ¿Qué pasa Vibron? Eh, Vribon No imaginaba Que aún te quedaba Tanta fuerza En el corazón Pero es cuestión de tiempo Tu alma acabará Por desmoronarse del todo Cuando vuelvas a hundirte En la desesperación Volveré a aparecer Ante ti Si no llegara a suceder Te volveré a meter En vereda Jamás dejaré Que te salgas Con la tuya Me muero de ganas De que juegue ese día De que llegue ese día Gracias Gracias No Gracias a ti Gracias por haber estado allí Siempre Para cuidarme ¿Has recordado algo? ¿A mí Y a todos los demás? No todo Aún no puedo recordar tu nombre Pero sé que algún lugar Pero sé que algún lugar de mi alma Aún adverga recuerdos muy valiosos Cierto recuerdo contigo Me has salvado Me has salvado de la desesperación No Fuiste tú quien me salvó a mí Siempre has acudido a salvarme Yo No quería desaparecer ¿Eh? Porque si desaparecía de tu interior Quizás no volvería a encontrarte de nuevo Para no desaparecer Para no desvanecerme He estado luchando Pero El vínculo que me unía a ti Iba debilitándose Y pensé que ya no va No Había vuelta atrás Lo siento Es culpa mía Pero Como siempre Has venido otra vez a rescatarme Siempre vienes cuando estoy en apuros Ya no voy a desaparecer Seguiré Extendiendo ¿Eh? Existiendo en tu interior Sí Gracias Espero que volvamos a vernos allí En ese lugar tan importante para nuestros recuerdos Desaparecí una vez Pero ahora seguro que ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Mejor dicho No a dónde Espera No te vayas No te preocupes No volveré a desvanecerme Podríamos a vernos allí En ese lugar tan importante para nuestros recuerdos Supongo que tenemos que ir a hablar con Abra o con la otra Un lugar importante para nuestros recuerdos ¿Dónde estaba la otra? Vale De acuerdo Iré sin falta Ahora que voy a hablar con el gato ¿No? ¿Va con la chica gato o no? ¿Ah no? ¿O esto sigue? Tenemos esto Sigue, ok Queda esto ¿Pero con quién carajo? Bueno Vamos a hacer la última El lugar donde debo estar Y ya con esto Terminamos A ver ¿Estamos grabando o no? Estamos grabando Perfecto Si es aquí El lugar de nuestros recuerdos Es este Si voy hasta el fondo Uy Esa voz Papá Estoy aquí Has vuelto Estás aquí Pues claro ¿No te acuerdas que te lo prometí? Si Has conseguido Sabara a mamá También ¿Verdad? Claro que sí Y todo gracias a ti No Que va Es todo gracias A la fortaleza De tu corazón Muy bien Vamos Mamá nos espera Si Vamos De una vez A ver si Las recuerda Por completo Ahí está Exactamente La casa Es aquí He aquí Este lugar En mis recuerdos He visto este lugar aquí Me recuerdo Te estaba esperando Sí Gracias a ti He logrado volver He logrado resistir Sin dejarme batir Por la desesperación Me dejas atónita Como siempre Has vencido Hasta en estas Pésimas condiciones Y gracias a ti Gracias a ti Gracias a vosotras Que conservo tantos recuerdos En mi interior Gracias a eso mismo He podido moverme En un momento crucial Y sin remordimientos Gracias No Gracias a ti Sí Como ya te he dicho Todos se lo debemos A tu fortaleza Papá ¿Verdad que sí mamá? Claro que sí Venga Entra Vale Creo que de miniatura Voy a poner la casa Bienvenido a casa Kirito Ya estás en casa Kirito ¿Qué pasó con el papá? Sí Eso parece Ya estoy aquí de nuevo Tenía muchas ganas de verte Yo también ¿Se acuerda? Aunque no puedo recordar Vuestros nombres Tenía muchísimas ganas de veros Gracias a ti Ya no temo de desaparecer Seguiré dentro de tu corazón Hasta el día que volvamos a vernos Y yo también seguiré aquí Hasta que llegue ese día Ahí le dijo papá Por eso ¿Qué pasó? Por eso Volver pronto Amado mío Ok Ok Sí Iré a toda prisa Esperándome Esperadme Así termina Sí Y así termino Ok Yo creo que no tengo que hacer nada más Así que bueno De nada Así que bueno Vamos Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Ah Sí Una cosa Una cosa Antes Me olvidé de De última Para ver Para que vean los premios A ver Son De estos tickets Ah Y todavía no llego Quería llegar a uno de estos tickets Bueno bueno Te metemos hasta 5 de De este De este Gracias a hacerlo Tenemos estos tickets De 5 espadas Así que bueno Y esta La chica esta que salió en la historia Así que bueno Garras Centellantes Veremos que tal es ese personaje Y ahora sí Sin nada más que decir Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!